La cantante ha mostrado a sus fans momentos íntimos y entrañables del día más felices de su vida. Días después de su unión en matrimonio, Ángela Aguilar ha querido compartir algunos de los momentos más íntimos y especiales de su boda con Question Not All. A través de sus historias de Instagram, ha mostrado detalles exclusivos de su vestimenta, de sus accesorios y de su amor con el cantante. También de su familia y de los asistentes a la boda del año. Para empezar, Ángela daba detalles de este vestido tan moderno a la vez que tradicional con encaje, seda, transparencias y la espalda al descubierto. También sus uñas, pintadas del color de la piel y que, junto a su anillo de compromiso, aportaban elegancia y exquisitez a sus manos. Las risas y miradas cómplices entre los novios también ocupan un lugar privilegiado. Los novios, hoy esposos, no cesaron en reír y celebrar su amor con besos ante sus testigos allí presentes, familiares y amigos cercanos que festejaron a lo grande tales sentimientos. Las redes no solo se llenaron de imágenes del artista, sino también de las de asistentes a su boda, como su maquillista Fergie Coe, quien publicó un video del antes, durante y el después del proceso de maquillaje de la flamante novia. Videos e instantáneas de amigos y familiares que publicaron después del mágico día y que ensalzan una jornada repleta de amor, humor y pura dicha. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.